Corramos con resistencia a la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. El poder de la oración es una fuerza que lamentablemente falta en la vida de la mayoría de los cristianos que no tienen porque no piden. La Biblia no solo nos manda a orar, sino que a hablar de la promesa de Dios de escuchar y contestar nuestras oraciones. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas. Hoy aprenderemos una forma práctica de estructurar nuestros tiempos de oración. Quédate con nosotros. Desde la Iglesia Muti en Chicago, esto es correr para ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con la serie titulada Las disciplinas del alma. Cuatro formas de acercarse a Dios. Estamos aprendiendo acerca de la disciplina de la oración, usando el Salmo 23 en el Antiguo Testamento para aprender cómo orar a Dios según sus Escrituras. A menudo he orado por mis hijos. Colosenses, capítulo 1 en el Nuevo Testamento. ¡Qué oración tan maravillosa, pero no tenemos tiempo de buscarla ahora, pero hazlo y la elevas frase por frase! Hay siete peticiones que Pablo hizo allí y que podrían hacerse por cualquier cristiano, y tú elevas esas peticiones. Ayer estaba orando basando mi oración en Romanos capítulo 12 en el Nuevo Testamento. Yo tengo compañeros de oración, y muchos de mis compañeros de oración oran de esa manera por mí. Y un día, uno de ellos me leyó todo el capítulo 12 de Romanos como una oración. ¿Te imaginas que oren por ti de esa manera? Y yo estaba orando, y Romanos capítulo 12 dice, Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Me detuve ahí. Oré por mí mismo para que mi cuerpo fuera un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y ese es mi acto espiritual de adoración. Y luego el Señor me recordó la necesidad de orar por nuestras tres hijas y por sus esposos. Y entonces oré Romanos basándome en el capítulo 12, versículos 1 y 2, donde se continúa hablando de la santidad, agradar a Dios y de la mente, siendo transformada por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Oré eso por nuestros yernos, y luego oré por otras personas. Y tengo que decirte que no pasé de los versículos 1 y 2, porque me vino a la mente mucha gente por quienes comencé a orar para que eso se hiciera realidad para ellos. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? De modo que no estás simplemente orando. Señor, bendice a alguien. Lo que tú estás haciendo es que estás usando los pensamientos de Dios para orar. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de oración? Permíteme dártelas muy rápidamente, porque, como ya he enfatizado, ahora estamos orando con la agenda de Dios y no la nuestra. ¿Qué pasaría si yo estuviera hablando con un hombre de negocios y le preguntara, ¿podrías contarme, por favor, cómo va tu relación con Dios? ¿Qué tipo de relación tienes con el Todopoderoso? Y él me contestara, Bueno, tú sabes, no me gusta mucho mi trabajo. De hecho, me gustaría poder cambiar de trabajo. Y yo le diría de nuevo, Esa no es la pregunta que te estoy haciendo. Te estoy haciendo una pregunta diferente. ¿Cómo es tu relación con Dios? Y él me contestará otra vez, Bueno, tú sabes, si tuviéramos más dinero, podríamos hacer muchas cosas, pero estamos cortos de dinero. Pero escasamente podemos pagar nuestras deudas. Hacemos eso con Dios todo el tiempo. Dios está en una trayectoria diferente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando de esto y Dios dice, Sabes, todo lo que tengo a la vista es importante, pero no me preocupan las circunstancias aquí. Esa no es mi gran agenda. Mi gran agenda es tu corazón, tu pureza, tu santidad y tu capacidad de perseverancia. Eso es mucho más importante para mí que resolver todos tus problemas. Y cada vez que te me acercas, todo lo que piensas acerca de mí es que simplemente soy un solucionador de problemas. Como recordarás, Spurgeon dijo, Oh, bienaventurados los actos de dolor que abren un camino hacia mi Dios al talar los altos árboles de la comodidad humana. Tú sabes, todo lo que estamos haciendo es orar por nuestras comodidades como personas. Dios, hazlo más fácil. Resuelve los problemas. Dios dice, Esa no es mi agenda. Y seguimos acudiendo a Él con una agenda que no es realmente la suya. Es la nuestra. Oye, cuando estás orando, Romanos capítulo 12, y si vas a ese pasaje, espero que te quedes ahí porque vamos a regresar a Él en un momento. Pero cuando estés orando eso, entonces de repente estás captando la mente del Señor. Estás descubriendo lo que realmente es la voluntad de Dios para tu vida. Y la segunda ventaja es que Dios usa su palabra para activar nuestros recuerdos y nuestras preocupaciones. Fíjate, cuando estás leyendo la Biblia, a menudo te encontrarás con pasajes que realmente no se aplican a ti. Así que lo que haces es decir, Oh bendito espíritu, ¿Este pasaje se aplica a otras personas? Ayúdame a saber por quién puedo orar esto, Señor. Y Dios traerá a la mente a personas y situaciones por las cuales tú entonces podrás orar en ese momento y al mismo tiempo usar las Escrituras en el proceso de oración. ¡Qué experiencia tan maravillosa será esa! Ahora bien, si hay un pasaje que no se presta en absoluto para la oración, y eso puede ser cierto en algunas de las secciones históricas de la Biblia, entonces lo que debes hacer es simplemente leerlo. Y, si es posible, si no puedes leerlo en voz alta, al menos léelo y deja que tus labios se muevan y léelo a Dios. Di, Señor, estoy leyendo tu palabra, pero estoy leyendo tu palabra en tu presencia, y te leo esta palabra. Y en el proceso, Dios es honrado, porque dice que se ha exaltado su palabra tan alto como su nombre. Dices, Bueno, ¿qué pasa con la postura en la oración? Tengo mis propias convicciones. En realidad, la postura no es tan importante, pero el corazón sí lo es. Leía acerca de un hombre que nunca oró porque nunca pudo tener la postura correcta. Quizás recordarás que Spurgeon dijo, Oh, bienaventurados los actos de dolor que abren un camino hacia mi Dios al talar los altos árboles de la comodidad humana. Tú sabes, todo lo que estamos haciendo es orar por nuestras comodidades como personas. Dios, hazlo más fácil, resuelve los problemas. Dios dice, Esa no es mi agenda. Y seguimos acudiendo a Él con una agenda que no es realmente la suya. Es la nuestra. Oye, cuando estás orando Romanos capítulo 12, y si vas a ese pasaje, espero que te quedes ahí porque vamos a regresar a Él en un momento. Pero cuando estás orando eso, entonces de repente estás captando la mente del Señor. Estás descubriendo lo que realmente es la voluntad de Dios para tu vida. Y las ventajas de orar de esta manera es que primero, ahora estamos orando con la agenda de Dios y no la nuestra. La segunda ventaja es que Dios usa su palabra para activar nuestros recuerdos y nuestras preocupaciones. Fíjate, cuando estás leyendo la Biblia, a menudo te encontrarás con pasajes que realmente no se aplican a ti. Así que lo que haces es decir, Oh bendito Espíritu, ¿este pasaje se aplica a otras personas? Ayúdame a saber por quién puedo orar esto, Señor. Y Dios traerá a la mente a personas y situaciones por las cuales tú entonces podrás orar en ese momento y al mismo tiempo usar las Escrituras en el proceso de oración. ¡Qué experiencia tan maravillosa será esa! Ahora bien, si hay un pasaje que no se presta en absoluto para la oración, y eso puede ser cierto en algunas de las secciones históricas de la Biblia, entonces lo que debes hacer es simplemente leerlo, y si es posible, si no puedes leerlo en voz alta, al menos léelo y deja que tus labios se muevan. Y léelo a Dios. Di, Señor, estoy leyendo tu palabra, pero estoy leyendo tu palabra en tu presencia, y te leo esta palabra. Y en el proceso, Dios es honrado, porque dice que se ha exaltado su palabra tan alto como su nombre. Dices, bueno, ¿qué pasa con la postura en la oración? Tengo mis propias convicciones, en realidad, la postura no es tan importante, pero el corazón sí lo es. Leí acerca de un hombre que nunca oró porque nunca pudo tener la postura correcta. Cuando se arrodillaba, su traje se arrugaba. Cuando se ponía de pie, le dolían las piernas. Cuando se sentaba, le parecía demasiado irreverente. Bueno, un día estaba caminando por un camino abierto y cayó de cabeza en un pozo angosto. Bueno, tú sabes, él descubrió que hay momentos en los cuales la postura no es tan importante. De hecho, inclusive, en un momento de necesidad, podrías orar de cabeza si es necesario. Igualmente, tú puedes decir, sí, pero ¿qué pasa con las distracciones? Ahora bien, cuando comiences a hacer esto, encontrarás todo tipo de distracciones, porque recuerda que el diablo en ese momento realmente se va a despertar. Él, quien ha estado dormido de repente, cobrará vida y dirá, no puedo dejar que esto continúe sucediendo. Entonces, lo que sucederá es que vas a ser distraído. Se te van a presentar muchas preocupaciones en tu vida. Por cierto, hay dos respuestas a esto. La primera es orar por aquello que te ha distraído. Probablemente sea ansiedad. Y entonces, lo que haces es que cuando llega esa distracción, dices, Señor, esto me ha venido a la mente y esto me está distrayendo ahora. Así que quiero dártelo a ti. Quiero orar a través de esto para poder volver a mi adoración por ti y regresar a las Escrituras. De hecho, hubo momentos antes, hace muchos años, en los que en realidad tenía un cuaderno de notas junto a mi Biblia abierta, porque en el momento en que bajaba a orar, de repente recordaba lo que tenía que hacer. Estaba pensando en esto y aquello y entonces no podía dejar de lado esos pensamientos porque pensaba que podía olvidar que era lo que tenía que hacer. Así que simplemente lo anotaba. Anótalo y ocúpate de eso para que puedas volver al campo de la oración. No creo necesariamente que debas poner siempre tu Biblia en tu mano izquierda y tu agenda y tu agenda en tu mano derecha, pero hay que hacer algo para que podamos volver al campo de la oración y para que nuestras distracciones sean utilizadas para la gloria de Dios en lugar de destruir la comunión que Dios quiere que tengamos con Él. Entonces, lo que sucede es que Dios desencadena nuestros recuerdos, simplemente intenta hacer eso. El otro día estaba leyendo en los Salmos en el Antiguo Testamento donde dice «El necio ha dicho en su corazón no hay Dios». ¿Qué haces con un versículo así? Bueno, inmediatamente comencé a pensar. Sabes, nunca he orado por los ateos. Esta podría ser una buena oportunidad para hacerlo. Padre, y algunos me vinieron a la mente. Oro para que los ayudes a entender lo tonto que es esto. Dios, ten piedad de sus almas. ¿Te fijas cómo la lectura de la palabra de Dios desencadenará en nuestra mente otras cosas y personas por quienes orar y en quienes nunca pensaríamos por nuestra propia cuenta? Quizás digas, bueno, debería tener una lista de oración. Sí, una lista de oración es buena porque lo que hace es ayudar a enfocar nuestra mente divagante. Pero, al orar de esta manera, nunca oraremos lo mismo de la misma forma. Y entonces, finalmente, tenemos una oración que permanecerá con nosotros durante todo el día porque hemos combinado la meditación y la intercesión. Ahora, te animo a que hagas esto. Te animo a que lo hagas durante un mes. Lo que descubrirás es el hambre y la carga por la palabra de Dios. Y el deseo de estar en la presencia de Dios crecerá tanto que luego simplemente se convertirá en hábito y experiencia. Pero, las primeras semanas serán difíciles y tú sabes quién va a intentar hacerlo difícil para ti. Te pedí que mantuvieras tu Biblia abierta en el capítulo 12 de Romanos en el Nuevo Testamento. ¿No sería maravilloso si nosotros tomáramos desde el versículo 9 de Romanos capítulo 12 hasta el final del mismo y que todos nos basemos en esos versículos para orar esta semana por la iglesia? ¿Puedes imaginar eso? El amor debe ser sincero. Oh Dios, oramos para que nos hagas personas sinceras y devotas y que pueda haber una situación específica que el Señor traiga a tu mente y que debes comprometerte con Él en tu propia vida y en la vida de los demás allí en tu iglesia. Oh Dios, que como congregación podamos odiar lo malo y nos aferremos a lo bueno y le pedimos a Dios que nos dé una carga para interceder por aquellos quienes están atados por el mal, quienes están esclavizados por el mal y luego ser devotos los unos para con los otros con amor fraternal, avanzar a lo largo del camino y elevar esa oración por nuestra congregación. No vas a decir simplemente ahora bendice a nuestra iglesia, será la agenda de Dios para el pueblo de Dios y qué pasará si comenzamos a orar de esta manera? Bueno, finalmente obedeceremos las palabras de la Escritura que dicen orad sin cesar porque las palabras estarán en nuestra mente y en nuestro corazón y cuando nos encontremos con Dios en la mañana, cuando finalmente le entreguemos el día y comencemos cada día al pie de la cruz mientras nos comprometemos con Él y mientras meditamos y oramos, tendremos algo que llevar con nosotros durante todo el día y la oración que elevemos en la mañana estará en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, por supuesto, seremos reprendidos, exhortados, animados, heridos por la convicción. Se nos dará esperanza. Todas esas cosas sucederán si tratamos a las Escrituras de esta manera. Descubriremos como alguien ha dicho que cuando oramos por algo que no es la voluntad de Dios, Él dirá que no. Si oramos por algo que no es a su tiempo, Él dirá despacio y si oramos de alguna manera y Dios ve que nosotros somos el problema, Él dirá crece. Pero en el proceso finalmente conoceremos a Dios y lo que descubriremos es que no es anormal poder decir que perteneces a la vigilia de oración y pasas una hora con el Señor porque lo que estás haciendo es que estás leyendo su palabra. Tu lista de oración está en un lado de tu mano y la Biblia está en el otro y luego estarás conectando las dos y Dios te estará conduciendo a las profundidades de la oración. Quizás hoy me estás oyendo y estás sorprendido por la intimidad que todos queremos tener con Dios y la razón puede ser porque personalmente nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador. Tú puedes decir bueno ¿cómo haces eso? Por supuesto no son las palabras lo más importante sino la expresión del corazón. Hay una oración en la Biblia que nos puede elevar y es posible que necesites elevar hoy. La Biblia dice que Jesús contó la historia de dos personas que fueron a un templo a orar. Ahora bien ambos estaban orando pero un hombre estaba orando de acuerdo con su propia agenda no estaba orando en absoluto de acuerdo con la agenda de Dios. Él dijo te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores injustos adúlteros ni aún como este recaudador de impuestos yo ayuno dos veces por semana doy el diezmo de todo lo que gano esa forma de alardear así tú no la encuentras en la Biblia ¿de dónde viene eso? Él estaba orando con sus propias ideas él se estaba exaltando a sí mismo en la presencia misma del Dios ante quien debía humillarse pero al lado del fariseo había otro hombre un publicano despreciado por ser considerado de clase baja y la Biblia dice que ni siquiera alzaba los ojos al cielo no podía soportar mirar hacia arriba como si fuera a ver el rostro de Dios simplemente se golpeaba el pecho y aquí está la oración que elevó y que realmente deberías elevar hoy él dijo Dios ten piedad de mi pecador y Jesús dijo que ese hombre el segundo hombre se fue a casa justificado y el otro no ¿cómo nos conectamos con Dios? nos conectamos reconociendo nuestra propia pecaminosidad y nuestra necesidad de un salvador y decimos oh Dios recibo tu misericordia tal como nos es dada en Jesucristo nuestro Señor recibimos nuestra misericordia de su mano amorosa es un regalo dado a aquellos quienes finalmente abandonan toda dependencia de las obras y confían solo en Cristo Dios ten piedad de mi pecador vamos a orar juntos Padre nuestro hoy queremos orar tan fervorosamente como lo hicieron los discípulos cuando tú estabas aquí en la tierra Señor Jesús cuando dijeron Señor enséñanos a orar confesamos hoy que son muchas las personas que han escuchado este mensaje y que nunca han ido más allá de las buenas intenciones oramos hoy para que los transformes para que los hagas diferentes te pedimos hoy que nos ayudes a poder meditar y orar y orar según tus pensamientos y a orar de acuerdo a tu agenda y no la nuestra haz de nosotros un pueblo de oración oro por aquellos que nunca han confiado en Cristo para que puedan clamarte y decir si ten piedad de mí un pecador que reciban tu gracia te lo pido en el nombre de Jesús amén correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino búscanos en Facebook y en Twitter correr para ganar repito correr para ganar o escribe a correr arroba transmundial punto org el número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743 1-919-460-3743 esto es correr para ganar un ministerio de la iglesia Moody